Chacarera de antes A Loreto Boy, sí señor Y los que no bailan hacen palmas Albita, piñecilla, pa' mi caballo estoy Camino Nacional de Aikusa, Loreto Boy Lejos, lejos alcanzaba burritos cargados Iban montando unas chinas derecho al poblar Cerquita del Misquimayo mi caballo rodó Y entre las ponderaciones casi me quebró Ancha temprano ya vida y en Loreto estoy Porque en Pintumayo Sambi ha salido el sol Albita, mío y araña al salir de allí Por el sueño que llevaba me fui sin dormir El Misquimayo mi caballo rodó Y entre las ponderaciones casi me quebró Apuranacus mi vida y al galope voy Siempre mirando el poniente y esperando el sol Ancha temprano ya vida y en Loreto estoy Porque en Pintumayo Sambi ha salido el sol Subtitulado por Jnkoil Gracias.